Hola, en primer lugar, daros la bienvenida a este nuevo vídeo y bueno, la verdad es que llevamos ya un día, dos días en España y ya tenemos la primera actualización de software, así que os voy a enseñar un poquito cómo está descargando la aplicación y hacemos una revisión, más o menos, de ver la versión que tenemos instalada. Como veis, tenemos la versión 2022 16.3, que era pues Navigate on Autopilot, Fork Immunization y Drivers Profiles, lo de Spotify y tal, Navigación Energy, la predicción, que en este viaje parece que ha funcionado muy bien y bueno, lo próximo es, el software que se está descargando ahora, es el 2220.6 y bueno, los datos no son muy rápidos, estamos aquí en medio de las montañas y a ver cómo es la actualización y qué es lo que trae, aunque ya hemos leído algo sobre ella pero no vamos a querernos anticipar a lo que nos va a poner en los coches después. Bueno, según la aplicación tenemos el 100% de descarga hecha y solamente estamos esperando que el coche nos diga que está listo para instalar y saber que durante la instalación puede ser que se enciendan un ratito las luces o se apaguen es algo que suele pasar muchas veces, o sea que si lo tenéis aparcado en la carretera normal o en una calle normal, pues intentar que en el momento en el que se enciendan las luces que no molesten al tráfico y si lo hacéis en vuestro garaje pues no hay problema ninguno pero que os sepáis que puede ser que en esos tramos de actualización se os enciendan las luces, se os apagan las luces del exterior, a veces también incluso he visto que la del interior, aunque no va a pasar solamente una vez pero las de fuera, los faros principales suelen encenderse durante un par de minutos y se apagan también pasa con los pilotos de atrás y bueno, esperando a que nos pida la finalización y vemos cómo seguimos con este update bueno, como veis, pongo aquí ya la finalización de que está el software para actualizar y puede tardarnos 25 minutos así que vamos a entrarnos en el coche y darle a actualizar ahora bien, aquí está ya el coche bien y pone actualización del software yo le voy a dar a actualizar ahora y en dos minutos empezará la cuenta atrás tardará 25 minutos en instalarse para empezar a aparcar el coche y cerrar las puertas no podrás conducir y utilizar el patrón de estrés tiene lo posible que su alarma se acude durante un breve periodo de tiempo así que vamos a para afuera bueno, aquí veis la raba de actualización del software yo pienso que esto es nuevo, antes no lo hacía y vamos a ver lo que tarda en hacerse la actualización y ya volveremos para cuando acabe bueno, ya acabó la actualización, vamos a ver qué pone rápidamente estaba durmiendo el coche, así que bueno mejoras de sistemas de cinturones de seguridad vale sonido de alerta en semáforo en verde vale y configuración de neumáticos varias mejoras esas son las selecciones que tiene el coche 22 26 construcción de los neumáticos bueno, está bien son las que tenemos neumáticos verano vale ya está en teatro no se han puesto nada ¿no? todo igual bueno, eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en un próximo capítulo aquí en CastorTech V nos vemos suscríbete suscríbete coche nos vemos